PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA Sácalo, límpialo y mételo Oye mecánico al radiador Vamos mecánico apúrate PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA Vamos mecánico apúrate PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA Vamos mecánico apúrate PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA PONLE TORNILLO A LA MÁQUINA